Esta es la cumbia de un carbonero Ese tema va dedicado para mi hermano el chichón que se está inaugurando y estrenando Y para mi ser vato te ve Esta es la cumbia de un carbonero Cumbia Y aquí te traigo mi tumbao Para que lo bailes en el mercado Este es el vato, debe Este es el vato, debe ¡Pap! 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 Este es un tema que se estrena en Tehuacán, Puebla Es la cumbia de un carbonero Nos va a usar a renuncia ¡No, no, no! Y aquí te traigo mi tumbao Para que lo bailes en el mercado ¿O seguramente? ¡Yo! 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 ¡Un, un, dos! ¡Vin, cinco, los tres! Cuatro, en pequeño, tres! ¡Para, que lo partan que ha! ¡Creativos de segundo! ¡Todos los poqueños lepís! ¡Traviesos voll! ¡Por los fantasmas! ¡Trepiso, tregluz al lobo! ¡El famoso Jif y niños ven! ¡Pues ya no sales, güey! Ya no se me olvidó su nombre La cara de borracho ya no se te quitó Esa niña El pequeño es árbol Esta es la vida del mercado Vamos a volar, vamos a volar, vamos a volar La famosa bodega poderosa Para el famoso ser Ellos de la casa La famosa bodega poderosa La famosa bodega poderosa La famosa bodega poderosa La vida de Martín de Saluda Para Quintura Para Cajete Fachon, Pacheco, Dani, Maduro Hostal, Chicharrón Huesos, Adán, Ala Siempre más el bol Si veo una reina para pasar final Luego es para batallar Organización Zancuda, Zadeo Acabo de rebotar Vamos a batallar Para el Pequeño Pe, Samuel Perro, que le parece friar, vamos a parrandear, con el campeón de Alperomero, hoy si está chupando el Mickey, Traviesos Boys, Epo Maní, Epo Sonredero Sonredo, para el Churrito Manjantaro, Chuponcito, Angelitos de la Noche Bojito, Angelitos Luquicuefa, Juan Piel es ese Pe, el de Martínez, Juan Pablo, Para mi el bando el panda, el rollo, todos cariñeros de la Rusia, esta noche la hermosa ara, niña del barrio Samuel John y López, Guadalupe, Marín Muñoz, Aburra Linda Bordínez, Aburri Niños de Grisada, Linda Mayos Oliva, contigo, Master Boss de Alfredo Meni Para el Poppa, ya llegó el Poppa, esa noche nos acompaña, la niña fantasma, esa noche nos acompaña, bella y hermosa, para la sorpresa de Sakami, esa noche nos acompaña, Nosotros simplemente terminamos apoyar, desde Tepeaca Calderón, simplemente hermanos Morales, Parmi, Jack y Chuchito, el Cus Cus, el Cus Cus, y Serrano TV, Johnny Locos de la Guadalupe, Samorara, que aquí en el barrio siempre va a ser Boy, el Cus Composto, el Cus En Almaciu, todos los Crazy Boy Squeecemos, Sonrisa la Fondi Esa bota se pongol El chicle Ese famoso moco Acatlan siempre mas el boy Malditos de rencón Pero muy malditos Recta te volvimos Van en Chavitas Winners Para Fondi Chavitas Winners Va aquí Chavitas Winners La hermosa Gaby Vente La hermosa Desde lo mas alto del cielo Lo mas profundo del mar El chino de la noche venimos a apoyar Siempre mas el boy Leños de cristal Brandi, Sebas, OVNI, Fusqui, Coche Boca, Yo, Peluchín, Santa, Gordo Para Lombi La linda, Mario, bienes bonitos Hermosa, Mari, Muñoz Araña del barrio, Somor, Johnny Locos Vente a la Guadalupe Cinco, vinda organización, bebé Voy a llevar los primos sin amor ¡Cuanchito! ¡Ratos, Zajalitos, Frisky! Y dice Y al mercado de mi Balando mi carro, bailando Y dice Si veo una reina para vacilar Ya se extrañaba esto Parrandear Ya soñaba con esto Parrandear, vamos a parrandear Con el carbonero Vamos a parrandear Vamos a parrandear Vamos a parrandear El famoso Torra La hermosa niña Mancata Plaquito Mancatero Faltar Pazayos Caballerito Fantasma El famoso Chico Plaquita Jazz Conta Decatlán Sella supermoda Allá en Decatlán Los Yanis de San Paquín De San Lucas Vido filmaciones de Chichón Viste 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 La cuota más hermosa Para benditos plus Volsuela Quedito Club PSG Cepang González La voz diabólica estremo Vamos a Cesar y Yasmin La más hermosa Señor Soperrón Allá en Decatlán Viste 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 ¡Organización C4! ¡Adriancito y Chichito Licex! ¡La Pequeña Nadia Rosas Rueda! ¡Alescucho Porro Fantasma! ¡Guardia Fernia Fantasma! ¡Moi Cano! ¡Avanta Esforabel! ¡Hueso 55! ¡Hueso 18! ¡Ellicen! ¡Esanuce! ¡Para Ojo! ¡Alianza Zacarías! ¡Chompón! ¡Huequichando Shakira Cabe! ¡Gesucito! ¡Papaya Costello! ¡Osito Leche Sorre Negro! ¡Pacharopapa Chorchi! ¡Puete Pequeño! ¡Que le vamos a hablar! ¡Venga Boito! ¡Tabrazo! ¡Para! 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 ¡Para que vamos a la Rusia! ¡Organización Niños Crisis! ¡Garajo sin frasco! ¡Es famoso de sucede! ¡ Iso voy a engagado! ¡Pachucho y fielden! ¡Palándito! ¡Que le Напealzió! ¡Ere una Reina para vacilar! ¡¡G Listo el rato Listo el rato Y esta noche nos acompaña Todos los primos sin amor Siempre conmigo más hermosa Candy Para Candy Vera Oscar López Juanito Chavito Chester Ver Anita Santoro Rambo Wendy Jim Spivix Tualedo y negro Guardiño y suelos Lajos y margintelos Esa noche más el gol Borros fantasma les gusta el alito Peño de Strayer al centro Peño de Strayer al centro Con dos amores Sigre Eduardo Abusa Arrere Arrere Arrere